La venta de colas en las afueras de la Dirección de Transportes y Comunicaciones por personas que se aprovechan de la situación no es de control de la Dirección de Transportes, hecho que sí se registra y es lamentable que existan personas que hacen su negociado, no siendo de su competencia de dicha institución controlarlo. Sin embargo, se alertó a la policía sobre este hecho. El control se hace en el interior de la institución porque a diario se atiende 50 evaluaciones y otros trámites, refirió Jorge Muñiz, director de Transportes y Comunicaciones. Mire ustedes, nosotros al inicio es cierto, nuestra competencia como tal es de la puerta para hacia adentro de la institución, pero no por ello somos ajenos a la realidad porque tenemos cámaras que justamente pueden ver todo el perímetro de nuestra dirección en el cual se ha detectado, como siempre les he dicho, ¿no? Hay malos elementos, hemos podido detectar hasta 30, 35 tramitadores prácticamente que son los que hacen el tumulto en las puertas para aprovechar justamente ello y hacer pues su negociado, ¿no? Entonces, como usted bien lo dice, se ha detectado como 4 o 5 que sí están vendiendo las colas, haciendo colas, pero tampoco no podemos, no sé, ir y votarlos, ¿no? Porque realmente no es nuestra competencia. Se han cursado documentos a la policía, se han cursado documentos a las municipalidades de Huanchac para que nos apoye con el tema de los vendedores también que están prácticamente en la puerta, en algunos casos, el año pasado se tenía en la misma puerta, a pesar de nuestros esfuerzos se han ido al frente, ¿no? Y nuevamente estamos solicitando de que hagan las inspecciones correspondientes para erradicar prácticamente este tema, ¿no? Estamos hablando de 80, 90 y en el tema de evaluaciones de 120 evaluaciones de conocimiento y en el tema de evaluaciones de manejo casi son 50 evaluaciones, ¿no? Por día. Entonces, ustedes entenderán eso multiplicado por los 5 días de la semana y por todos los días del mes, es un buen número que se trata en Cusco, ¿no? Si bien es cierto, después de Arequipa y Puno, Cusco es uno de los departamentos que más público usuario tiene, ¿no? Según informa el director de transportes, las atenciones en el call center es normal, pero hay personas en las afueras de esta institución que mienten que no hay atención, quienes están desinformando, habiendo cupos restringidos que se viene desde el Ministerio de Transportes. Por ello estarían solicitando que el sistema sea ampliado para evitar las colas y la presencia de los usuarios sin razón alguna. El llamado a los usuarios es que no se dejen sorprender con la venta de colas y deben saber que los cupos en el call center se cierra con los cupos limitados y no permite hacer más llamadas. En el otro tema es de que muchas veces aprovechan el tema del call center, ¿no? Muchos hemos podido determinar que les engañan, les dicen de que mira, ya no hay este cupo para hasta mañana o hasta de acá una semana, de acá recién de 15 días, ¿no? Entonces aprovechan porque a muchos, a algunos colegas que hemos podido llamar al mismo call center, con el mismo fiscal, Poblete, hemos hecho la llamada correspondiente, con el mismo sindicato de acá de esta dirección hemos hecho y nos han contestado y nos han dado el cupo del día siguiente. Tampoco no es de cierto, son 120 cupos, hay que entender también de que por el tema, nosotros al inicio hemos estado atendiendo a 240 y por tema de protocolo se ha disminuido a la mitad. Más que la falta, sí, pero más que la falta de personal hay que entender que son las autorizaciones que el ministerio a nosotros nos da, porque cada funcionario que va a atender al público tiene una clave y quien nos da la autorización para esa clave es justamente el ministerio. Y para poder obtener esa clave hay una serie de requisitos que el mismo ministerio nos exige. Y se ha quedado que en esta semana ellos deberían apoyarnos justamente para que, para que nosotros podamos ampliar nuestro horario de atención, para que el sistema también pueda ser ampliado en el horario. El call center está funcionando de 8, desde las 8 de la mañana hasta las 10, 10 y media, usted llama y le van a contestar. A partir de las 10 y media o 11, cuando ya los cupos se llenan, lamentablemente el sistema mismo hace de que ya no contesten. O sea, no es porque nosotros no querramos contestarle, pues lo lógico sería, señor, ¿sabe qué? Ya no hay cupo, muchas gracias, llame mañana. Pero el sistema prácticamente se cierra y ya no deja ingresar más llamadas cuando se cierra el sistema.